El presidente Luis Alberto Arce, presidente de Bolivia, tiene un tremendo problema con sus cargueros de petróleo en Arica y está pidiendo desesperadamente que Chile le solucione el problema. Yo creo que hay que solucionar el problema, pero el presidente Arce tiene que comprometerse a que va a permitir las reconducciones. Es decir, gente que viene desde Bolivia, que son venezolanos, que entran al territorio nacional, nosotros los podemos devolver a Bolivia. Creo que no aguantaría una explicación que nosotros resolvamos este problema grave que tiene el presidente Arce pidiendo ayuda por redes sociales a Chile, a cambio de nada. Venezuela se reyó sistemáticamente nosotros. Tengamos relaciones diplomáticas porque así podemos extraditar. Su constitución es el librito chiquitito, probable extradición de los criminales que mataron a Richard Ojea. Con Bolivia mantengamos las buenas relaciones. Todo para Bolivia. Cuando nosotros decimos, vamos a reconducir a quienes ingresan por su territorio, no. Entonces, hoy día tenemos la posibilidad, y ojalá en esto el gobierno no se equivoque, no le resolvamos el problema hasta Bolivia, hasta que se sienten a la mesa y acepten firmar papelito, papelito con Bolivia, que si entra gente por la frontera de Bolivia hacia Chile, particularmente en mi región de Antofagasta, ellos van a permitir que nosotros digamos, ¿sabes qué, caballero? Devuélvase. Porque a eso le da sentido a tener a los militares en la frontera haciendo todas las tareas de control. ¿Dónde fracasamos? En que no hay cómo devolverlo a Bolivia. Entonces, acá tenemos la oportunidad histórica. Yo espero que en esto la Cancillería no se equivoque. No sigamos siendo los niños más educados del barrio, porque eso, la verdad, es las cosas que nos han traído puros problemas.